Bueno y hoy a las 9 de la noche por nuestro canal, pero hoy llega el documental Santander es. La grandeza de una región se refleja en su gente, sus raíces, sus costumbres y su cultura. Acompaña a Asli en búsqueda de... Que define al santandereano y descubre los fantásticos paisajes de una tierra mágica. No te pierdas, Santander es por el Canal TRO.